Las chicas aprovechan ahora que cantan detrás de mi voz Y me toco otra bolita Ponle en tu cara al viento Pero no escuches las palabras Que arroja por demás Ponle en tu cara al viento Y disfruta ese momento de volar Hacia ese lugar Donde el tiempo Esté quieto y no corra más Y ese anhelo Que buscaba ya llegará Y esas rutas tan despiertas Y el asfalto van quemando la ansiedad De poder alcanzar A la cima o al suelo Al infierno o al cielo No sabrás El destino es incierto Compañejo Mantén viva la ilusión Que alguien nos espera En un punto De este mundo De este mundo a celebrar La amistad La verdad Esas luces que cuidan tu alma Guiarán tu andar hacia un puerto certero ¿Dónde te encontrarás? Y ponme bien tu cara al viento Pero no escuches las palabras Que arrojan por demás Que arrojan por demás Ponle bien tu cara al viento Y disfruta ese momento de volar Hacia ese lugar Donde el tiempo Esté quieto y no corra Esté quieto y no corra Y ese anhelo Que buscaba Que buscaba Que buscaba Ya llegará Compañero Mantén viva la ilusión Que alguien nos espera En un punto De este mundo A celebrar Muchas gracias a todos Hasta el jueves que vienen Con más otra vuelta Gracias chivas bocados Gracias a todos